Con las campañas electorales ya iniciadas, seguramente has visto alrededor de tu comunidad diversos carteles o lonas promocionando a los candidatos de este año, pero ¿no sientes que se genera mucha contaminación y basura? Pues según la Fundación por el Rescate y la Recuperación del Paisaje Urbano, este año se podrían alcanzar en la Ciudad de México las 25.000 toneladas de basura a partir de la propaganda que se utiliza en estos meses de campaña. Y dado que algunos candidatos o aspirantes iniciaron su campaña hace algunos meses, la cantidad para 2024 es cinco veces superior a lo generado por los comicios de 2018. El presidente de la Fundación, Jorge Carlos Negrete, comentaba en octubre del año pasado que, y cito, no habíamos visto jamás tanta basura electoral con tal anticipación a las campañas políticas. Ya están las ciudades llenas de propaganda, para donde veamos hay una pinta, una manta o un póster. Al menos en la Ciudad de México, actualmente pueden verse carteles con el rostro de Clara Brugada o de Santiago Taboada, tirados en el suelo, lonas vandalizadas o recortadas, algo que además de ser ilegal, para especialistas como Negrete, constituye un elemento muy fuerte de contaminación visual. Finalmente, los candidatos deben transparentar sus gastos en estas campañas, y en la capital mexicana, solamente el candidato Santiago Taboada ha declarado haber gastado más de 8 millones de pesos en promocionales de la vía pública. 8 millones en objetos que, dentro de unos meses, no tendrán ningún tipo de función real y serán basura. ¿Y tú, consideras que debería prohibirse este tipo de propaganda?